de Radio y Televisión, y colaboradora de este espacio y el periódico El Punto Crítico. En Oaxaca ya se dan manifestaciones en contra de la llegada de Donald Trump. Gisela, ¿tú tienes la información? Efectivamente, fíjate que el día de hoy ya un grupo de seguidores del partido Reencuentro Social salieron a las calles al mediodía y se instalaron en un plantón, nada menos que en la agencia distribuidora de autos Ford, y es en esta zona que se ubica al poniente de la ciudad de Oaxaca, de la capital, saliendo del aeropuerto capitalín en una plaza muy cercana, bueno, pues ahí se fueron a apostar, a pegar una serie de cartulinas en toda la periferia de esta distribuidora de esta agencia de autos, y a gritar consignas que entre otras decían, amigo empresario, Trump es tu enemigo, y algunas otras que hacían alusión a la salida de estos capitales. Este partido político posteriormente salió en marcha junto con unos cien seguidores a continuar las protestas en contra de Donald Trump y su ascensión como presidente número cuarenta y cinco de Estados Unidos, y posteriormente ya en el centro de la ciudad, muy cercano al Zócalo, también otro grupo, pero en esta ocasión de organizaciones de carácter binacional, de indígenas y de campesinos, los llamados Río, estuvieron también protestando y haciendo una marcha afuera del consulado, de las oficinas del consulado de Estados Unidos en Oaxaca. Ahí estuvieron colocando no solamente las mantas, sino también haciendo un discurso en donde se remitieron hasta la época de la revolución y manifestaron que bueno, que no se le debe olvidar a Estados Unidos que México ha sido fuerte en varios aspectos y que hoy no descansará México, al menos estas organizaciones se manifiestan totalmente en contra de las políticas de discriminación, tomando en cuenta que muchos de sus integrantes tienen familias que viven en Estados Unidos. Así que bueno, anuncia también que van a continuar estas movilizaciones y bueno, pues tenemos muy pendiente en Oaxaca. Eduardo, te comento que el último estudio que hizo la CONAPO respecto al índice de migratorio, pues coloca a Oaxaca como la que aporta los cuatro primeros lugares de intensidad migratoria a nivel nacional en cuanto a municipios. Entonces, bueno, pues de esa magnitud serían también ya los preparativos para nuevas movilizaciones, al menos aquí en Oaxaca. Bueno, pues vamos a estar pendiente, te agradezco mucho, Gisela Ramírez, por tu información y los comentarios. Muchas gracias, Eduardo, un abrazo, muy buenas tardes. Igualmente. Vámonos a visión laboral. Con Javier Cerón. El sector obrero nuevamente mostró su preocupación porque en diferentes estados del país se han registrado alza que la Procuridad Federal del Consumidor no se han detectado y por lo tanto se requiere una mayor vigilancia. Al respecto al Congreso del Trabajo señaló que no es posible que por el pretexto de gasolinazos se trate de abusar de los consumidores, sobre todo cuando el poder adquisitivo está deteriorado y los productos de consumo básico y popular pues están yendo por las nubes. Hizo un llamado a la Profeco para que realmente actúe con firmeza y energía porque no es posible que con unas pequeñas multas los comerciantes abusen de incrementar los precios de los productos básicos. Este es un problema silencioso que se ha venido dando, pero también hizo un llamado para que revise no solo las tienditas o los pequeños comercios sino los grandes supermercados donde silenciosamente se han ido incrementando de 20, 50, un peso hasta dos pesos diferentes productos, de tal manera que el consumidor en apariencia no se dé cuenta y ahí no llega la Profeco solo por el hecho de que son grandes cadenas distribuidoras. Es en este sentido como el Congreso del Trabajo que encabeza Abel Domíguez, precisó que las 52 organizaciones sindicales que lo integran piden mano enérgica para los comerciantes porque el poder adquisitivo está deteriorado. En otro punto, en la Confederación de Trabajadores de México, el llamado también para que se regulen estos precios, por lo tanto se ven obligados en que las peticiones salariales en las revisiones contractuales se vayan al 7% en los próximos tres meses, que son miles de negociaciones de sindicatos de la industria metalúrgica, textil, panificadora, del transporte, los que negociarán y que por lo tanto pues el piso que tienen es 7% como mínimo para los primeros tres meses de este año. Este es el reporte laboral, informo para ustedes, Javier Serrón Espinosa, muy buenas tardes.